Lo que pueda hacer Harold Preciado, realmente creen que es un delantero que se puede volver de época con el equipo del Santos y sí tiene contundencia, hay que ahora encontrarle regularidad. Me acordaste de Benítez también. Claro, el Chucho Paz de Trudez. Brancador, Buoso también, metió muchos goles ahí en el Torre Peralta. Buen cabezazo justamente para Harold que encuentra a Yair, Harold, cabezazo y el gol. ¡Gooooool de Santos Laguna! AT&T 5G, innovación con propósito. En despoblada la devolución del servicio para Harold Preciado. Y otra vez con la cabeza marca el segundo de la tarde y su tercero de la campaña. La felicidad de sus compañeros justamente cuando se hablaba de las esperanzas que Preciado le ofrece a la afición lagunera acá el dos goles contra cero. Este es un gol por la salud, gol que beneficia con 5 quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Quiquín Fonseca. Bueno, otra vez las facilidades que tiene Pumas defensivamente. Primero es un pelotazo frontal, un trazo largo donde nadie compite por arriba con el mudo. Sale Freire, salen los centrales a la misma zona.